Bueno chicos y chicas, vamos a hacer la pregunta que muchísima gente se hace. ¿Es realmente necesaria esta nueva revisión de Nintendo Switch que hemos encontrado? Bueno, primera revisión de Nintendo Switch y más que revisión, yo creo que es una versión alternativa de la consola, muy diferente, como ya hemos anunciado aquí en el canal, como hemos revisado las diferentes características. Ya sabéis que, bueno, no es como la Nintendo Switch original, por así decirlo, es una versión inferior de la consola. Así que no vamos a llamarlo revisión, vamos a llamarlo, por así decirlo, una versión alternativa, una versión más portátil. Y yo quiero hacer esta gran pregunta, ¿no? ¿Es necesaria, era necesaria una Nintendo Switch Lite, como la que nos han anunciado? ¿Cuál es la misión que tiene esta revisión o este nuevo modelo de la consola? Bueno, pues atención, porque yo os voy a explicar cuál es el motivo por el que Nintendo ha querido lanzar esta revisión, revisión, bueno, esta versión, es que ya no sé ni cómo decirlo, de Nintendo Switch. Y es que, bueno, ya sabéis que es una consola que va a ser bastante más barata. Se va, bueno, pues se va a hacer una consola más pequeña en tamaño, con unos componentes más baratos en fabricación. No lleva tantísimo, bueno, pues tantísimas cosas como la Nintendo Switch original, que ya sabéis que con esos Joy-Con, que está muy bien. Ojito, la Nintendo Switch original es una consola que está genial. Pero tiene una tecnología que yo creo que le impide a Nintendo, por así decirlo, poner el precio realmente competitivo que les gustaría poner para una consola, sobre todo de cara a un público que es un target, un público al que hasta ahora han ido enfocados consolas como, por ejemplo, Nintendo 3DS, ¿vale? Nintendo 3DS, ya sabéis que era la reina, la estrella de la vertiente portátil de Nintendo hasta el momento. Ya sabéis que Nintendo 3DS, bueno, llega a su fin de ciclo, por así decirlo. A partir de ahora ya no vamos a tener más juegos, o los que vamos a tener van a ser muy pocos. Pero, desde luego, el futuro de los juegos portátiles de Nintendo está apuntando a esta Nintendo Switch. Yo, desde que salió el primer modelo de Nintendo Switch, lo tuve muy claro. Yo sabía que este era el relevo al mundo portátil de Nintendo, aunque también es una consola de sobremesa, por supuesto. Esto no se me olvidará nunca. De hecho, yo la utilizo más de consola de sobremesa que de consola portátil. A mí me gusta más. Pero, digamos que esa parcela de público que hasta el momento ha utilizado Nintendo 3DS como consola portátil, pues tenía que captarse de algún modo, ¿no? Todo ese público que generalmente vienen a ser niños, vienen a ser, bueno, pues, público infantil que no compra directamente la consola. Más bien suelen ser, pues, a lo mejor sus padres para, bueno, pues, para eventos especiales, para cumpleaños, para comuniones, qué sé yo, para celebrar cualquier cosa o las buenas notas. Una consola portátil para un montón de niños que es muchísimo público potencial para Nintendo, que hasta el momento estaban en Nintendo 3DS. Y ahora, chicos y chicas, pues, la portátil que seleccionarían sería esta nueva Nintendo Switch Lite. ¿Por qué se ha hecho esta versión más barata? Pues porque, precisamente, una portátil del precio que tiene la actual Nintendo Switch, a mí, personalmente, me parece muy cara. O sea, me parece una consola más de 300 euros en una consola portátil, pues, obviamente, muchos padres de esos niños dirían, oye, pues, mira, no. O ya no padres, sino simplemente usuarios que quieran la consola para pasar un rato mientras esperan el autobús, etcétera, etcétera. No es lo mismo comprarse una consola de 300 y pico euros que una consola de 200 euros, que, al fin y al cabo, no duele tanto al bolsillo. Es más transportable porque hay que ser realistas. Nintendo Switch, como portátil, está muy bien, pero es una consola bastante grande. Esta consola va a ser un poquito más pequeña, más cómoda para transportar. Más portátiles como tener un teléfono móvil grande, por así decirlo, guardado en el bolsillo. Y luego, pues, el tema de los Joy-Con, algo que ha hecho que cueste muchísimo menos el precio de fabricación de esta consola y se pueda poner ese precio, ¿no? Que es llevar los mandos acoplados directamente, nada de Joy-Cons que se quitan y se ponen, ni con esa tecnología tan puntera que tienen los Joy-Con, que está muy bien, pero que encarece el precio del producto final. Y luego, también, quiero comentar un detalle que no se me olvide, muy importante, el tema de conexión. Al televisor, porque esta consola no se va a poder conectar al televisor. Yo tengo una teoría, no sé si será cierta de momento o no, tampoco se han confirmado datos acerca de esto. Yo pienso que esta consola, el hecho por el que no se conecta al televisor es porque realmente no tiene toda la potencia de una Nintendo Switch normal, que sí que necesita esa potencia cuando utilizamos el modo de sobremesa. Ya sabéis que cuando los juegos se utilizan en modo portátil, pues, es como que se utilizan a un rendimiento más bajo del habitual. De hecho, no se ven igual los juegos cuando lo jugamos en nuestra televisión a cuando jugamos en la consola. Y no es por la pantalla, esto es por el rendimiento de la propia consola. En el modo portátil se utiliza un rendimiento inferior, obviamente, también, por muchísimas razones, para que dure más la batería, etcétera, etcétera, porque no está tirando de luz la consola. Y esto, precisamente, es lo que me hace pensar a mí que la consola me extrañaría que tuviese el mismo hardware, exactamente, que la Nintendo Switch normal. Yo creo que esta consola es una versión, por así decirlo, menos potente, que tiene la potencia suficiente para mover los juegos en modo portátil, que es para lo que está construida y para lo que está hecha, pero no tiene la potencia de una Nintendo Switch normal. Ojo, estoy dando mi opinión, no estoy dando datos confirmados por Nintendo ni por nadie. Esto es una opinión que yo tengo, creo que es así, porque, de lo contrario, si tuviese como hardware la misma capacidad que la Nintendo Switch normal, la misma potencia, creo que habrían puesto, al menos, la posibilidad de poder conectarla al televisor, aunque fuese por un cable o alguna forma de conectarla a nuestro dock y poder disfrutar también de estos juegos en la televisión. Me parecería absurdo que le hubiese encapado esa característica, ¿no? Esta es mi opinión. Y bueno, pues, la misión de esta consola, pues, suplir, en resumen, suplir el papel que ha tenido hasta el día de hoy Nintendo 3DS o Nintendo 2DS, las portátiles de Nintendo. Ahora, todo el mercado de Nintendo se une en un solo mercado, ¿vale? Por así decirlo, en una sola consola, en Nintendo Switch. Y creo que esto puede dar mucho que hablar de cara a los próximos meses. Creo que las ventas de Nintendo van a crecer muchísimo con este movimiento. Ojito, yo creo que es una buenísima estrategia por parte de Nintendo. Y para nada suple esta Nintendo Switch Lite a la Nintendo Switch normal, a la que tenemos desde el primer día que salió a la venta todos en nuestros hogares.